Música Y un periño lady gaga, lentes en la cara, tose lavada, triple lavada Y una bandida que me llama, quiere mi lata y no está mal, porque me seduce como animal Tengo un brazo de nada al Instagram, solo disfrutan, solo disfrutan Por ejemplo es el bien placos a las que navegamos y las volamos Y las privades en ya te estronamos las vacas, si es en Yolanda me voy a encestar Pulvito rosa, plumeta de guac, esta estructura vale 30k, no puedes pagar, no te va a alcanzar Viviendo en el San Andrés, pero deja de ver, las carros y trenes Tres estrellas me atoraron, la clave en caliente, desafanaron, uso y cocaín Me gusta el ambo pero es el merced, ese es muy bello y se deja querer Le gusta de a cien quiere mi cartier Por ejemplo es el que mixto es el mixto en la prisión Y así nomás compa pesos, compa junior Agavito, doble fe Once números de suerte, siete bien pendientes Y andamos fuertes, zumbando en el racer Máscaras, polvo y ambiente, brillan mis dientes No soy fresón, pero en Egipto chichas fumo yo Para mariscos frescos en Japón Iracodidón, iracodidón Me acabélico sonando las güeras bailando Con bits malandros Pobre encapochada, bélica, no pasa nada Nadie las para, ¿qué quiénes son? Esos mismitos me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón Jura Louis Vuitton, trae un pro cabrón Don Periño le deja galantes en las caras Tú sí lavada, triple lavada Y una bandita que me llama, quiere mi lana Y no está mal, porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Oh, ah, 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 ah Gracias por ver el video